Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Cristo, los que vencedores, más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Cristo, los que vencedor es ser, mucho más. Y esa es la saga o la serie de la prédica que vamos a terminar hoy. De que Dios mismo se hizo carne, hermanos. En esto podemos diferenciar el espíritu de verdad y el espíritu de error. Habíamos dicho, hago un pequeño repaso como introducción, verdad? Para que la gente que no estuvieron anteriormente puedan tomar el hilo de lo que veníamos enseñando. El espíritu ahí con minúscula en ese contexto de la primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 2, desde el 1 habíamos leído en adelante, verdad? Porque decía hay falsos profetas o falsos maestros, podemos decir el espíritu está con minúscula y se puede referir al espíritu del ser humano o también se puede referir a un espíritu angelical. Ya sea de los ángeles que se mantuvieron fiel a Dios como de los ángeles que cayeron, que hoy la Biblia lo describe como demonios. Y el mismo Satanás que intenta disfrazarse como ángel de luz, hacerse pasar por revelación. Como sucedió y con mucho respeto lo digo, porque conozco algunas personas que están dentro del mormonismo y son gente que quieren hacer bien las cosas. Reconozco así en su vida, de su diario vivir. Pero vino un ángel y le dio otro evangelio. Según ellos complementando el evangelio del Señor, el ángel Moroni, por eso son mormones. A John Smith, bueno y ahí comenzaba una, encima es un libro que no tiene ningún fundamento arqueológico ni histórico. Es un libro que habla de que Jesús vino aquí en las Américas y pedicó, verdad? Y habla de ciudades, pero nunca se encontró ni una cuchara, ni una vasija, ni nada que hable de esas civilizaciones. No hay fundamento, pero un ángel le dijo. Y Pablo dice en la carta a los gálatas, entre comillas digo, un ángel le dijo, verdad? Y Pablo dice en la carta a los gálatas, en el primer capítulo, en el versículo 9, ustedes pueden ver y repite después un versículo más adelante. Él dice, si alguien te predica algo distinto. Contexto, el título de la predica, Dios se hizo hombre. Si alguien te da una esperanza distinta, vamos a hablar hoy, por qué se hizo hombre. Y en base de ese por qué está nuestra esperanza. Si alguien te da una esperanza distinta, si alguien te predica otro evangelio, es anatema. Aún seamos nosotros mismos, dice Pablo. Si yo comienzo a desvariar y comienzo a predicar otra cosa, las cuales es el fundamento de nuestra fe, también yo soy maldito, aún un ángel del cielo es anatema. Y predica otro evangelio. Pero la gente igual se va detrás de todas estas cuestiones. Ustedes van a poder identificar de esta manera todas las religiones. Y cuando digo todas las religiones, son todas las religiones. Todas las religiones. Incluido acá puede haber gente de ese tipo de religión. Que cree que por lo que hace serás salvo. Todas las religiones. El musulmán dice, tenés que hacer esto y esto, irte a la meca, ¿verdad? Entre paréntesis, la única forma que ellos tienen 100%, y no estoy haciendo broma, ni mucho menos burla, pero 100% de confiabilidad de que van a ser salvos es decir que se inmolan. ¿Por qué creen que se ponen bombas? Y las casas de los mártires se convierten como en oratorios, en lugares de rezo. Por lo importante de su hecho, mío. Pero tenés que hacer esto y serás salvo. El judaísmo dice, tenés que hacer esto y serás salvo. El mormonismo dice lo mismo. Los testigos de Jehová dicen lo mismo. Y hacen depender nuestra expectativa de vida eterna en nuestro desempeño. Pero decir conmigo, Cristo, con fuerza, Cristo se hizo carne. Porque yo, por mis obras, no puedo salvarme. Por demás vino el Señor. Si vos te podés salvar. Por demás se sucedió ese evento que sobrepasa todas las líneas de nuestros razonamientos. Un Dios creador de todas las cosas y en la infinitud de lo que es el universo. Que no hay calculadora ni mente humana que pueda decir hasta dónde llega. Galaxias, compendio de galaxias. Compendios de galaxias que hacen compendio de compendio de galaxias. Una infinitud, hermanos, que no podemos dimensionar lo que es. Y Dios dice que las conoce a todas esas estrellas por su nombre. Y el Salmo dice, la creación habla de su gloria. Dios que se describe eterno e infinito. Y aquel por el cual todas las cosas, porque arrancábamos diciendo la semana anterior, que en Génesis de esta manera inicia la Biblia. Génesis 1, capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra que aparece ahí es Elohim. Elohim es un plural de la singularidad de Dios. Vuelvo a repetir, parece una contradicción, pero es una palabra hebrea. Es un plural, pero que denota uno. Por eso dice, hagamos. Y dijo Dios la palabra. Y en hebreo dice que todo fue hecho por él, en él y para él. Por la palabra. Y Juan, en el primer capítulo del Evangelio que lleva su nombre, en el primer versículo dice la palabra, el logos. Literalmente el verbo de Dios. Que es la palabra griega. Era con Dios. Y era Dios. En el principio. Versículo 14. Y vimos su gloria. Y es muy importante que Juan lo escriba, porque Juan, Pedro y Jacobo, en un momento dado, vieron, literalmente, vieron con sus ojos naturales, la gloria del Señor. En la transfiguración en el monte. En el capítulo 17 de Mateo. Y aquel verbo. Se hizo carne. Versículo 14, el primer capítulo. Del Evangelio de Juan. Y Pablo lo enseña de esta manera. Sigo haciendo un recuento de lo que habíamos hablado. En Filipenses capítulo 2, donde dice que este sentir tiene que haber en nosotros. Y verdaderamente hemos creído que Él se hizo carne. Estimar a los demás como superiores a uno mismo. Es fácil. No es fácil. Algunas veces en nuestro matrimonio, donde dice que ya no somos dos, somos una sola carne, no creemos más que en nuestro cónyuge. O porque ganamos más, o porque tenemos más títulos universitarios, o por nuestra familia, o qué sé yo. Diabólico. Y tal vez, eso a un aspecto más relacional, amplio como es aquí en la iglesia. Y de repente. No es fácil. Que yo le tenga que estimar más. A ustedes. Que están sentados ahí. Y yo estoy predicando acá. Y a mí se me dice el pastor. Parece que yo soy más importante. No es bíblico. Estimando a los demás como superiores a uno mismo. Hallan ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios. Habíamos dicho que ahí la palabra griega es morfe. Que habla de la esencia. Lo que es uno en su esencia. Es inalterable. Es, fue y será por los siglos de los siglos. Amén. Dios eterno. Digno de gloria y alabanza. Él no estimó el ser igual a Dios. Ahí podemos entender que él se vacía de alguna manera. Y toma forma de hombre. Forma de siervo. Ahí la palabra griega. Aunque en el español se traducen de la misma manera. Es esquema. Y habíamos dado un ejemplo. Cuando nacemos nosotros los varones. Si nacemos varones. Nacemos varones. Vamos a crecer después. De bebé vamos a pasar a ser niños. Jóvenes y adultos. Y ese proceso es un esquema. Pero nuestro morfe es que somos varones. Aunque nuestro aspecto exterior vaya cambiando. Por hacer una comparación que es infinitamente insuficiente. Para poder decir que Dios se hizo hombre. Pero son las palabras que utiliza ahí las sagradas escrituras para que podamos entender. Que en él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice la carta a los colosenses. Nuestro eterno Dios y Señor. Deferencia a Jesucristo. Tomás adorándole después de haber tocado su herida. Y verlo resucitado. Diciendo sobre él. Mi Señor y mi Señor. Perdón. Mi Señor y mi Dios. Y recibiendo la adoración en el libro de Apocalipsis. Adoración que el ángel dijo a Juan. El que estaba recibiendo la revelación de ese libro. Le decía. Cuando Juan se arrodillaba para adorarlo. No, levántate. Soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Ese ser que sobrepasa todo lo que nosotros podamos entender. Que la Biblia dice santo en relación a él. Pero no es una santidad como la nuestra. ¿Saben por qué no es una santidad como la nuestra? Porque la santidad en relación al ser humano. Es apartarnos del pecado para servir a Dios. Para estar con él. Pero a él nunca le tocó sombra de variación. Él no tiene pecado. La santidad de Dios en relación a que él es único. Oye Israel. El Señor tu Dios. El Señor tu Dios. Uno es. Ese se hacía hombre. Tomando forma de siervo. Ahí en Filipenses 2. Desde el 5 en adelante. Estando en condición de hombre. Condición de siervo. Se hizo obediente. Decí conmigo. Obediente. Es una palabra fundamental para el cristianismo. Tenemos que obedecer a la verdad. En nuestro corazón. Si en verdad obedeces a la verdad en tu corazón. Tu vida se va a nojar. Es imposible recibir la verdad en el corazón. Y no ser transformados. Y estimar a los demás como superiores a uno mismo. Entendiendo el valor que Dios les dio. El Salmo dice que somos polvo. El Señor mismo dice que tomó del polvo de la tierra para formar al hombre. Y el eterno y todopoderoso. Omnisciente. E infinito Dios. Tomó forma de polvo. Tal vez hermanos nosotros si lo hubiésemos. Si hubiésemos sabido Dios. Que el Señor venía. No debíamos aceptar que se haga obediente. Era un rey. Vinieron de oriente. Y se fueron a buscarle. Me refiero a los reyes de oriente. Lo que tenemos en nuestro persebre. Estamos pronto a armarlo. ¿Verdad? Los reyes del oriente. Se fueron a buscarle en un palacio. No se fueron a un establo. No se busca un rey en un establo. No lo hubiésemos dejado tal vez nacer ahí. Tal vez no lo hubiésemos dejado pasar necesidades. Tal vez no lo hubiésemos querido dejar también ser llevado presos. Como sucedió cuando Pedro sacó su espada. Ustedes saben. Aunque Jesús es de su morfe. Su esencia de deidad. Cuando preguntaron. Jesús de Nazaret. Y Él dijo. Yo soy. Aquellos que venían a apresarlo. Cayeron a la tierra. Pero. Tomando forma de siervo. Haciéndose igual a los hombres. Igual a su creador. Él en su esquema. Fue llevado preso. Y fue humillado. De una forma que no vamos a poder entender jamás. El mundo entero. Giraba en torno a esta. A esta blasfemia. Y esta humillación. Descrita ahí. Con los fariseos. Con los maestros de la ley. Y el pueblo. Que una semana atrás. Un hermano. Estaba diciendo. Osana. Osana. Bendito el que viene. En el nombre del Señor. Y tiraban ahí. Ustedes saben verdad. Domingo de Ramos. Que solemos detecar. Y decían. A muchos salvó. Sálvese. Él dijo ser hijo de Dios. Los judíos. Los romanos. Enemigos. Pueblo opresor. Le odiaban. Pero estaban de acuerdo. En la misma mofa. En la misma burla. El rey y los judíos. Sálvese. Ja, ja, ja. Le coronaron. Con espina. Hermanos. Nunca va a haber una corona. Igual a esa. Su rostro seguramente. Ya estaba desfigurado. Y se veía 53. Dice su llaga. No dice sus llagas. Era todo una herida. Le golpearon el rostro. Le arrancaron la barba. Estirones. Y aquellas espinas. Seguramente hacían que había. Una cortina de sangre. Encima de su cara. Toda inflamada. Seguramente por los golpes. Y echaban suerte ahí. Para ver quién se llevaba su vestido. Pero hermanos. ¿Saben qué es el colmo? Los dos malhechores. También se burlaban. Estaban por morir. Y se seguían burlando. A muchos. Sálvate. Sálvate. Creemos también. Es. Es más allá de lo que podamos comprender. Cuando Dios dice. Mis pensamientos son más elevados que los cuerpos. En verdad que. Queda fuera de nuestro alcance. Poder entender el potencial del maldad del ser humano. Cómo se alía. Religiones. Delincuentes. Gobiernos. Imperios. Todo un mundo resumido en rebeldía. Contra Dios mismo. Hecho. Hombre. En rescate por nosotros. Para que de esa humillación. Según ahí Filipenses. Capítulo 2. Dios les dé un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús. Se doble toda rodilla. Puedes decir conmigo. Toda rodilla. De dos formas nos vamos a arrodillar. La humanidad me refiero. Voluntariamente. En entrega e independencia. De nuestro corazón. Para creer en Él. En Jesús. Como nuestro único y suficiente Salvador. O de manera involuntaria. Cuando vengan autoridad. Y sometan la creación que es suya. Bajo el dominio de su justicia. Con el poder de su regreso. Pero toda lengua confesará. Que Él es el Kirios. El Señor. Hoy nosotros tenemos que sujetar nuestros corazones a la verdad. Porque si no vamos a ser religiosos. Y entender que fuimos sellados con la verdad. Para tener vida eterna. Y para tener vida eterna. No es que nosotros vamos a esperar morir. Y aparecer en el plano de la eternidad. Para poder. O para comenzar a tener buenas conductas. La vida eterna se tiene que notar en este presente. Si en verdad. Si en verdad creí. Porque ahora voy a comenzar a describir. Por qué vino el Señor. Y lo primero que voy a decir. Es lo que está ahí. En la primera carta. De Juan. Capítulo 3. Versículo 8. Donde dice. Ya tengo todo seleccionado. Los pasajes. Como lo estaba viendo. Lo sé en memoria. Para esto. Apareció. Dice. Para esto vino. Nuestro Señor. Dice la palabra ahí. Para. Deshacer. Están ahí. Primera de Juan. ¿Quién trajo Biblia? ¿Alguien tiene Biblia? Pueden abrir su Biblia por favor. Primera de Juan. Capítulo 3. Versículo 8. Dice. Bueno. Lo voy a leer. Todo el versículo. Yo iba a leer solamente. Estaba pronunciando la segunda parte del mismo. Quiero leer todo. Es muy importante. Lo que dice. Desde el principio de este versículo 8. Dice. El que practica el pecado. ¿Desde quién? Si vos tenés una vida de práctica del pecado. Te engañás. Si crees que sos de Dios. No sos de Dios. La Biblia dice. Sos del diablo. El que practica el pecado. Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto. Apareció. El hijo de Dios. Para deshacer. Las obras. Del diablo. Él vino para deshacer las obras del diablo. La carta a los colosenses. Dice. Que él. Exhibió públicamente. A los principados. Y a las potestades. Triunfando sobre ellos. En el segundo capítulo. De la carta a los colosenses. Dice. Triunfando sobre ellos. En la cruz del calvario. Ahí se estaba ejecutando. La victoria. En favor. De los redimidos. De los que iban a ser comprados. Con esa sangre. Derramada. En la cruz. Y por qué dice. Clavando ahí. Las actas. O los decretos. Que pesaban en nuestra contra. Porque Dios no va a ser burlado. Y así como los aviones tienen. Se le dice. Una caja negra. Donde se registra. Todo lo que aconteció. En el vuelo. Para qué. Para que si hubiese algún siniestro. Se pudiese saber. Y juzgar. Quién tuvo la culpa. Si fue una falla mecánica. Si fue algo del clima. Si fue el piloto. O qué fue. Así también Dios va a juzgar. Al ser humano. Por las intenciones. De su corazón. A los que recibieron a Jesús. Como su Señor y Salvador. Porque la salvación. No es por obra. Es por gracias. Un regalo. Efesios 2.8. No por obras. Para que nadie se gloríe. La gloria. Solamente de Él. Salmo 3.8 dice. La salvación. Es de Jehová. Conás dice. En 2.9. La salvación. Es de Jehová. No de las religiones. No de tus méritos. Para los que lo recibieron. Tus obras. Para niveles de premiación. No todos van a tener la misma premiación. Algunos van a sobre edificar. Dice el apóstol Pablo. En la carta a los corintios. Porque hay un solo fundamento. Pero sobre edificar. Se refiere a qué hiciste con tu vida. En Cristo. Y va a haber eno. Mujarazca. ¿Qué quiere decir? Cosas carnales. Que para nada aprovechan. Cosas que no van a ser dignas de alabanza. Ni de reconocimiento en el cielo. Y cuando pase el umbral de esta vida. Eso se va a quemar. Y van a llegar con pérdida. Aunque serán salvos. Pero otros sí van a vivir conforme. A la gloria. De Cristo. Y ese estilo de vida. Sí va a ser como oro. Y piedra preciosa. Y cuando pase el fuego del umbral. Cuando termine su carrera aquí en la tierra. Esa gente será premiada. O sea que no todos tendrán el mismo premio. Aunque todos nos vamos a salvar de la misma manera. Por la fe en lo que Jesús hizo en la cruz. Pero los que no recibieron el mensaje. Dios va a juzgar las intenciones de su corazón. Para niveles de condenación. No todos van a estar también en el mismo lugar. En pocas palabras. En medio de esta expresión que le estoy transmitiendo. Estoy diciendo Dios es un Dios justo. Y la justicia misma del cielo. Vino para justificarte. Él vino para deshacer las obras del maligno. Y la obra del maligno en la vida del ser humano. Es que vivas en una dependencia. En una esclavitud. En una práctica del pecado. Más allá de la religión que puede hacer la persona. Así la describimos. La entendemos de una manera bien sencilla y práctica. Conforme a las escrituras. El Señor vino en carne. Cristo se hizo carne. Para dar testimonio a la verdad. Tienen que mirar este pasaje glorioso. Fíjense Juan 18.37. Eso se estaba hablando con Pozo de Pilato. Pilato le decía ahí en 18.37. En el Evangelio de Juan. Luego tú eres rey. Le preguntaba. Jesús le decía. Tú dices que soy rey. Yo para esto. He nacido. Cuando estamos hablando del nacimiento del Señor. No estamos hablando del principio. Cuando estamos hablando del nacimiento del Señor. No estamos hablando de principio. Porque si Él tiene principio. Él es creación. Por eso cuando en el capítulo. No me acuerdo si era 10 o 8. Ahí en el Evangelio de Juan. Cuando Jesús confronta. A los religiosos. A los fariseos. Diciéndoles. Que ustedes son hijos del diablo. Era muy fuerte lo que estaba pasando. Porque ellos alegaban ser hijos de Abraham. Y creyendo que por eso. Ellos tenían un privilegio delante de Dios. Y Él le decía. Los que reciben mis palabras. Ustedes eran hijos de Abraham. Iban a recibir mi palabra. A mí. Iban a recibir a mí. Pero soy del diablo. Y el diablo es un misía. Desde el principio. Y le querían apedrear. Y en medio de ese contexto. Cuando le querían apedrear. ¿Por cuál de las obras me quieren apedrear? Porque no había una obra. Por la cual ellos le pudieran acusar. Por ninguna obra buena. Te queremos apedrear. Porque siendo hombre. Te haces igual a Dios. Ellos entendían lo que Él estaba predicando. Porque Él dijo. Antes que Abraham fuese. Yo soy. Cuando está diciendo aquí. Para esto yo nací. Está diciendo. Me encarné. Galatas dice. En el tiempo establecido por Dios. Envió a su hijo. Nacido de mujer. Nacido bajo la ley. Para que en el cumplimiento de Él. El único hombre que cumplió la ley. Y lo vamos a leer en la carta a los romanos. Y nunca va a haber otro. ¿Saben por qué? Porque la ley es Dios. Y ni vos y yo somos Dios. Pero así hay una gloria aquí que se revela. Y que nos traslada. A una profecía también. Cuando el Salmo dice. Dios es sois. Porque Jesús. Con esa palabra. Le estaba anunciando. De lo que estaba aconteciendo. Delante. De sus ojos. Pero ellos necesitaban. Una participación. Que es algo que tiene que ver. Con la soberanía de Dios. Que es como cuando un hombre casado. Con su esposa. Deciden engendrar un hijo. Que va más allá de la voluntad. De esa persona. Que está siendo engendrado. En ese vientre. Así también hay una soberanía. De Dios. En relación a nuestro nuevo nacimiento. No nace de voluntad. De carne. Ni de sangre. Ni de varón. Tiene que intervenir. El padre. Porque Jesús. Le preguntó. A sus discípulos. Ustedes. ¿Quién dicen? Que soy yo. Y Pedro respondía. En el capítulo 16. Del versículo 16. Del evangelio de Mateo. Tú eres el Cristo. El hijo del Dios Altísimo. Y en ese capítulo 16. Pedro estaba viendo. El esquema. Él estaba viendo. Un hombre. De carne y hueso. Por eso Jesús le dijo. Pedro. Esto no te lo reveló. Tus ojos. Esto no te lo reveló. Tu inteligencia. Pedro. Esto no te lo reveló. Carne ni sangre. Esto va más allá. De tu capacidad. Esto te lo reveló. Mi padre. Que está en los cielos. Y después. En el capítulo 17. Él. Con Jacobo. Y con Juan. Ven correrse. El esquema. La humanidad. De Jesús. ¿Por qué digo el esquema? Porque él nació como bebé. Creció. En estatura. Y en sabiduría. Dice Lucas. Se desarrolló. Pero nunca dejó de ser Dios. Y en un momento dado. Se corrió su esquema. O su humanidad. Se corrió el velo. De su carne. Para que ellos. Los puedan ver. En su gloria. Y entraron en un éxtasis. Que son. De alguna manera. No sé si me es. Correcto. Comparar. Tampoco creo que estoy haciendo. Una blasfemia. Pero. Son esos momentos. Donde cuando vos lees la Biblia. O cuando vos estás cantando. Que parece que todo se detiene. Y que nada tiene tanta importancia. Como ese momento que estás viviendo. Son momentos de revelación. Donde vos hablas con Dios. Y que en verdad. Tu existencia. Tiene sentido. Y Pedro. Juan y Jacobo. Especialmente Pedro. Como portavoz. Decía. Vamos a quedarnos acá Señor. Y vamos a hacer una enramada. Una para Lía. Otra para. Para Moisés. Y otra para vos. Nos quedamos aquí para siempre. Para esto yo nací. Le decía al Señor. Al gobernador romano. A Poncio Pilato. ¿Están conmigo ahí? Para esto he venido al mundo. Para dar testimonio. A la verdad. Todo aquel. Que es. De la verdad. Oye. Mi voz. Desde el Génesis. Hay una lucha. Entre la verdad y la mentira. Dios decía. Desobedecen y morirán. La serpiente dijo. Come nomás. Porque no. Vas a morir. Podemos ver eso. En muchos aspectos. De nuestras vidas. Cuando robamos. Y pensamos. Que no nos va a venir. La consecuencia. Cuando consumimos. Vicio. Y pensamos. Que no nos va a venir. La dependencia. O la adicción. Cuando somos infieles. Y pensamos. Que no se nos va a destruir. La familia. Nuestra historia familiar. La confianza. Del corazón. De nuestros hijos. Seguimos pensando. Que desobedeciendo. No nos va a venir. Consecuencia. Desde el Génesis. Se sigue luchando. O sigue estando. La lucha. Digo. Entre la verdad. Y la mentira. Dios dijo. Son. Hechos. A semejanza nuestra. Y la mentira dice. No. Nosotros somos Dios. Come. Serás como Dios. Y cuando dice. Serás como Dios. Está diciendo. Vos vas a ser tu propio gobernante. Créeme hermano. Hermana. Que no somos nuestros propios gobernantes. Nacemos en dependencia. Para que aprendamos. A depender. Para que aprendamos en dependencia. A honrar. Para que aprendamos en dependencia. Y honra. A respetar. Y a escuchar. Me refiero al momento. Que somos engendrados. Nuestros padres. A nuestras madres. Nacemos con un esquema. Para que podamos entender. El morfe de Dios. La esencia de Dios. Cuando nos invita. A arrepentirnos. No somos los dueños. De nuestro destino. O sos esclavo. De la luz. O sos esclavo. De la oscuridad. Claro que se toman decisiones. Claro que también dice. Gálatas. Lo que el hombre siembra. Eso cosechará. No vamos a decir. Tampoco que somos robots. Y que todo ya está así. De una manera establecida. Y que por más que. Hagas lo que haces. Vas a irte al cielo. No hermanos. Eso es un error. Pero sin lugar a dudas. La mentira dice. Que el hombre es capaz de salvarse. O es bueno. Y la verdad dice. Que somos todos pecadores. Y que somos insuficientes. Para poder salvarnos. Volviendo a la carta de Juan. Primera carta. Capítulo 3. Pero ahora me paso al versículo 9. Habíamos leído el versículo 8. Donde decíamos. Que vino para deshacer. Las obras del diablo. En el versículo 9. Continúa diciendo. Todo aquel que es nacido de Dios. No practica el pecado. Porque la simiente. La semilla. El espíritu de Dios. Con el cual fuimos engendrados. Permanece en esta persona. Permanece en él. Y no puede pecar. No puede pecar con libertad. No es que no caiga. Porque Juan también. Un capítulo antes. En el capítulo 2. Dice. Hijitos. Estas cosas les escribo. Para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado. Está hablando de un tropiezo. Que Dios conoce. Nuestras limitaciones. Y nuestros tropiezos. Y aún en medio de ellos. Dios nos está enseñando. Pedro en su tropiezo. Que Dios sabía. Que habría de tropezarse en él. Le dijo. Me negarás tres veces. Antes que cante el gallo. Pedro aprendió. Y lo escribe en su carta. Y le responde. Cuando el Señor lo viene a restaurar. Tú sabes todas las cosas. Y escribe en su carta. Él es el que fortalece. Él es el que establece. Él es el que afirma. Él es el que confirma. A él sea la gloria. Pero lo aprendió en medio de su tropiezo. Pero su vida no. Era una vida de tropiezo. Y Dios hace que todas las cosas obren para bien. Para los que le aman. Para los que conforman su propósito. Fuimos llamados. Entonces la semilla de Dios permanece en mí. La semilla de Dios. Permanece en mí. No puedo vivir. En práctica de pecado. Porque soy nacido de Dios. Para eso vino el Señor. Para trasladarnos su naturaleza divina. El apóstol Pedro dice. Estas grandísimas, preciosas promesas. Son las que nos establecen. Una naturaleza. Literalmente. Divina. Participantes de una naturaleza divina. Por eso dice. El segundo capítulo de la carta a los hebreos. Dice que el Señor no se avergüenza. De llamarnos. Hermanos. Él nos llama hermanos. El hacedor de todas las cosas. Al que es polvo. Para eso Él vino. Para rescatarnos. Para deshacer las obras del maligno. Para deshacerlas por medio de la verdad. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Y los hijos del diablo. O sea. En esto se puede diferenciar. Dice. Todo aquel que no hace justicia. Y que no ama a su hermano. No es de Dios. Él vino para deshacer las obras de la mentira. A nuestros corazones. Para llevarnos a una libertad. Conoceréis la verdad. Y la verdad. Os hará libres. ¿Libres para qué? Para ser. Siervos. Porque no estimó el ser igual a Dios. Tomando forma de hombre. ¿Qué quiere decir eso? Estimándolo a ustedes. Es profundo. Como. Como que valen la pena. Como dignos. Por el amor. No por su justicia. Los estimó. Tomando forma de siervos. Se hizo obediente. Y si Él se hizo siervo. Créeme hermano. Que nosotros también. Estamos llamados. A ser siervos. Y seremos recompensados. Como siervos. Y los que están en esa actitud. De su corazón. Sin olvidarnos. Que también somos hijos. Pero los que entienden. Que estamos llamados a servir. Tienen el gozo. Del servidor. Porque si no estás en el servicio. A la verdad. Créeme hermano. Que no hay una línea media. O línea media. Posiblemente tu vida. Anda en la mentira. Ejemplo. Creyendo. Creyendo que teniendo esto. Serás feliz. Creyendo que si te quiere aquel o aquella. Serás feliz. Creyendo que si estás en tal o en cual lugar. O en tal. Serás feliz. Ninguna de esas cosas te pueden hacer feliz. La felicidad. O el gozo. Más bien. De la palabra de Dios. Es saber que caminamos con Él. A pesar de que tengamos. O no tengamos. A pesar de que nos quieran. O no nos quieran. A pesar de que estemos o no. En el lugar. Donde quisiésemos estar. El lugar de nuestro descanso. Nuestra tierra prometida. Es una zona espiritual. De nuestra alma. Donde Él viene y hace morada. Y Él se convierte. En nuestro Dios. Y nosotros. En su pueblo. Él se convierte. En nuestro Padre. Y nosotros. En sus hijos. Por más que estemos. En cualquier forma de situación. Cuando entramos en el secreto. Donde nadie nos ve. Estamos con Él. Y eso se nota después. Afuera. Es lo que dice la palabra de Dios. Para eso se hizo carne. Para que no seas un religioso. Una religiosa. Que busca ser aplaudido por la gente. En medio de su vida. No. Tu aplauso es el gozo de saber. Que caminas con Él. ¿Y cómo sé que camino con Él? Lees la Biblia. Y vivila. No estás escondido. Está a tu disposición. Se hizo carne para salvarnos. Aleluya. Aleluya. Hermanos. El milagro más grande. No es que Lázaro haya salido de la tumba. Después de cuatro días de muertos. No es que su cuerpo ya es día. El milagro más grande. Es que pases de tener una naturaleza rebelde. Hijo de luz. Hijo de ira. Hijo de oscuridad. A pasar a tener una naturaleza divina. Hijo de luz. Hijo de obediencia. Ese es el milagro más grande. Y eso sucede estando siempre en esta naturaleza humana. Se sucede en el interior. Y es total y absolutamente imposible que se pueda suceder en favor tuyo si el verbo nos hubiese hecho carne. Participamos de la naturaleza divina porque él participó de nuestra naturaleza humana. Lo vamos a leer. Quiero primero mirar este pasaje que está en Juan 12. Voy a tener unos cuantos pasajes. Tengo como cuatro minutos para terminar el mensaje. Y quiero que estén ahí bien atentos con su Biblia. Porque ahora el Espíritu Santo va a sellar esta verdad eternamente en tu corazón. Y te va a marcar en lo que ya sos y hacia donde ya vas. Que es estar en sus manos para adorarlo eternamente. Dice, Jesús clamó, capítulo 12 de Juan, versículo 44. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Aleluya. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo. Hay una música muy linda que dice. Allá en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. La luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús dijo, yo, la luz, he venido al mundo. Para que todo aquel que cree en mí, no permanezca en tinieblas. Versículo 47. Al que me oye mis palabras y no las guarda, yo no los juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo. Él está hablando ahí desde su esquema, desde su condición de siervo. Porque cuando en el capítulo 9 de Juan, le adora a aquel que había nacido ciego, y él no le impide la adoración, sino que le dice, para juicio he venido, él hablaba desde su morfe. Porque uno solo del que juzgará a vivos y muertos, él habló ahí desde su deidad. Acá le está hablando como el cordero, que derramará su sangre, por tu rescate eterno. Ese cordero no está para condenarte, sino para salvarte. Yo no los juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo. No me he hecho carne para condenarte, sino para salvar al mundo, dice el Señor. Vayan rápidamente conmigo a la carta a los romanos, capítulo 8. Voy a leer desde el versículo 1, me tomé una versión que me gustó mucho como la expresa, es la versión nueva, traducción viviente. Dice, versículo 1, carta a los romanos, capítulo 8. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿A quién le perteneces? ¿Hay condenación sobre tu vida? ¿Hay condenación sobre tu vida? Es lo que dice la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, su palabra no pasará. ¿Sobre qué estás fundamentado? ¿Sobre tus obras? ¿Sobre tus méritos? ¿O sobre la esperanza que te da naturaleza divina? Continúo. No hay condenación. Versículo 2. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu Santo que da vida, los áliles libertados del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Porque nuestro morfe es simplemente hombre, no Dios. Nuestra naturaleza es humana, es débil y no podía salvarnos. Entonces, ¿qué pasó? Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. ¿Qué quiere decir? Cien por ciento hombre. Vamos a entender por qué es necesario. Como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. ¿Quién quiere decir aleluya? Aleluya, Señor, gloria a tu nombre. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. La ley dice que la paga del pecado es muerte. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La sangre es la vida. Jesús puso su vida como hombre para que nosotros, como hombres, seres humanos, seamos alcanzados por su vida y su naturaleza. Es palabra de Dios. No es religión nada más. Es una naturaleza divina que se tiene que notar por tu estilo de vida. Continuamos, hermanos, aquí. Dice. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu de Dios. Está con mayúsculas el Espíritu Santo de Dios. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas. Cuidado con tus pensamientos, hermanos. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu de Dios. A la naturaleza divina. Nosotros no vamos a comer bosta, hermanos. No vamos a comer excrementos. No vamos a ir a buscar entre las basuras, entre los gusanos, entre la podredumbre y los náusebundos de lo que se está pudriendo algo para comer. Nos va a generar náusea y vamos a devolverlo. No estamos capacitados a comer basura. Así también es nuestra naturaleza espiritual. No estamos. Es imposible alimentarnos de pecado. Se alimenta de una vida conforme a la vida de Jesús. Es una vida que se sujeta al Espíritu Santo. Versículo 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, morir antes de tiempo. Por eso algunos dicen, Juan en su carta cuando termina, la primera carta dice, algunos duermen porque practicaron pecados de muerte. Es toda una doctrina que no va a haber tiempo ahora para poder expresarlo. Pero continúo. Pero permitir que el Espíritu, Dios, les controle la mente. ¿Vieron qué dice? Nosotros tenemos la mente de Cristo. También otra porción de la palabra dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Pablo lo hace práctico y te dice lo que es amable, lo que es bueno, lo que es digno de alabanza. Si es algo digno de reconocimiento, si tiene virtud, pensana por favor en esto. Y el Dios de paz te guardará en paz. Continuamos leyendo. Pues la naturaleza pecaminosa es enemistad. Leo todo eso. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y justamente lleva a la paz, que es lo que el mundo no conoce. Por eso vive en afán y sin contentamiento. Versículo 7. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció la ley de Dios. Ni tampoco puede, dice Reina Valera, para los que están ahí en su Biblia. No tiene la capacidad. Nuestra naturaleza humana pecaminosa. Por eso se va a ir al sepulcro. Por eso se va a corromper. Pero el Señor no dejará que su santo vea corrupción. Pedro delante del Sanedrín, capítulo 4 del libro de los Hechos, y él le dice, hermanos, ¿ustedes creen que esto, porque estaban siendo interrogados, porque había un hombre que llevaba 40 años pidiendo limosna, porque era inválido? Y en el nombre de Jesús, él fue puesto en pie y bailaba. A mí me controversia cuando no podemos cantar y no podemos bailar para Dios. Pero eso es otra historia, pero evalúate. Y él le decía, hermanos, esta profecía que dice no dejará que su santo vea corrupción, no se puede referir a David. Porque nosotros sabemos que sus huesos están ahí en el cementerio. Estoy parafraseando la Biblia, ¿verdad? Esto se refiere a Jesucristo. Hermanos, aquí hay poder de Dios. Y vida eterna morando en la vida del apóstol, saliendo por sus labios. Vosotros lo matasteis. Pero Dios justificó a su santo levantándolo conforme a la profecía. Hermanos, hermanos amados, hacía 50 días que lo ejecutaron. Y así se levantaban en la autoridad. Gente que estaba totalmente temerosa en otro tiempo. Él se hizo carne para darnos poder. No para que vivamos en temor. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Sorbido fuiste por nuestro Rey de gloria. No podemos estar viviendo en temor. Y no vivir en temor no es vivir en irresponsabilidad. Tal vez es todo un mensaje que se puede dar, ¿verdad? Por eso guardamos los mecanismos de distanciamiento. Pero hermanos, no podemos nosotros vivir en temor. Nosotros no recibimos espíritu de temor. 1, 7. La carta escrita a Timoteo dice recibimos espíritu de poder, de amor, pero de gente que tiene dominio propio. Que tiene una conducta coherente, racional, con sentido común. Entonces, pero ustedes no estáis dominados. Aleluya. Parece que me salte de ahí. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga. Dios nunca obedece la ley de Dios y jamás lo podrá hacer. Versículo 8. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, sino que son controlados por el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive, moran ustedes por la fe en Jesús. Y recuerden, dice, que los que tienen el Espíritu de Cristo en ellos, el sello, las arras de nuestra justificación, el sello que nos da la seguridad para el día donde la redención se consume, ¿qué quiere decir eso? Nosotros somos santos de nuestro Espíritu, pero vamos a recibir un cuerpo santificado. Mientras seguimos este proceso y este peregrinaje, Dios en su sabiduría lo estableció así. Entonces dice, si no tenemos el Espíritu de Dios, no le pertenecemos a Cristo. Versículo 10. Y Cristo vive en ustedes. Decí conmigo, Cristo vive en mí. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, lo dijimos ya, el Espíritu les da vida. Porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos, ese mismo Espíritu, hermanos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo, Jesús de los muertos, está hablando el esquema de Cristo porque Él no puede morir. Él dijo, yo tengo autoridad para poner mi vida. Pero tengo la autoridad desde su morfe como Dios, su esencia divina, que fue, es y será por los siglos. Tengo autoridad para volverla a tomar. Nadie me saca mi vida, yo la pongo. Habló de su deidad, pero de su morfe, Señor mío, elogín, porque me has abandonado. porque en su humanidad llevó tu castigo. Para que seas justificado como acabamos de leer, el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo, Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu que vive en ustedes. Y la iglesia dice amén. Amén, hermanos queridos. Nos ponemos en pie, vamos a darle gracias a Dios porque Él vino a rescatarnos. Él vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, mientras se suben los de la alabanza y en el versículo 3 dice que Cristo murió conforme a las Escrituras por tus pecados y que resucitó conforme a las Escrituras para tu justicia. Él vino en carne para que se cumplan las profecías. Estaba establecido así, no es una novela, es Dios morando en nosotros. Lo vas a entender perfectamente porque tu perspectiva del pecado ya no es igual. Combatís contra Él. Ninguna persona que tiene a Cristo sabe lo que es una genuina tentación. ¿Por qué? Porque la gente se deleita en su tentación. Pero cuando somos alcanzados por el Espíritu de verdad, en esto se diferencia el Espíritu de error y el Espíritu de verdad. Cuando somos alcanzados por Él, comienza el combate entre la verdad que mora en nosotros y la tendencia pecaminosa que está en nuestra naturaleza caída. Y cada tentación que Dios permite sobre nuestras vidas, créeme que es para crecer. Él no va a permitir algo que te va a destruir porque no estás bajo su ira. Vos estás bajo su gracia. Eterna gracia, sublime gracia que rescató a este vil pecador. No tenemos una religión. Tenemos un Padre eterno, todopoderoso Dios y Señor sobre nuestras vidas. La profecía se ha cumplido y hay una profecía sobre tu vida. te levantarás del sepulcro cuando Él venga si es que no estás vivo en carne cuando eso suceda. Con esa esperanza caminamos mientras nos seguimos enamorando, casando, trabajando y en toda nuestra manera de vivir predicando que Jesús vino en carnet, que murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y que su tumba está vacía y estamos justificados. a la Escritura 6 6 6 8 9 11 20 22 Gracias.